Bueno, aquí estamos de vuelta. Os ha gustado la canción del señor Chinarro, compañeros teatreros. Nos encanta. Bueno, hoy nos acompañan dos chicos que son Chiqui Caravante y Font García. Ellos van a formar parte de la inauguración este año del Fringe 2016. Dejadme que le pregunte a Ángel Rielo, ¿vale? Porque es que, no sé si vosotros conocéis el original. El Fringe original. Fringe. Me decían, no digas Fringe. Fringe. El de Edimburgo. Sí, es precioso, es espectacular, es la esencia pura de este festival que se hace en toda la ciudad. Sí, es... Que aquí lo hacemos en el matadero, ¿no? Es algo más pequeño, pero bueno, está bien que se importe también. Pero yo he estado allí, gracias a Dios, porque estaba trabajando en cruceros y una de las rutas que hacíamos era para Aban en Edimburgo, que es el puerto más difícil del mundo para entrar, porque tienes que hacerlo con esclusas y entonces el barco casi roza la entrada. Es muy, muy peligroso. Es como el canal de Panamá, ¿eh? Sí, es muy peligroso. Y llegamos allí y el festival es maravilloso porque hay teatro de calle, títeres... La ciudad entera. La ciudad entera, completamente. Incluso coincide, en el castillo de Edimburgo montan unas gradas inmensas y hacen una competición de estas medievales. Y lo hacen todo en el mismo mes. Es una locura y la ciudad se impregna de energía. Es un cartel maravilloso que yo lo tengo en casa, un póster. Y es maravilloso porque, claro, consigues vivir el teatro en toda su esencia. Desde la gente que tiene presupuesto para hacer grandes obras y gente que está en la calle. Un pueblo entero volcándose con el teatro. Y es que además que la ciudad de Edimburgo es preciosa, es preciosa. Sí, es una maravilla. Es maravillosa. ¿Vosotros habéis estado en el Fringe de Edimburgo, en el original? En el Fringe no, yo he estado en Edimburgo. Conozco la ciudad, pero no he estado en el Fringe. Y me han dicho que es muy estresante porque hay mucha, mucha oferta. Demasiada. Hay monólogos, hay teatro musical, montan carpas, montan todo. Además, gente, cualquiera. Lo bonito que tiene eso es que cualquiera que tenga una iniciativa artística puede llevarla a cabo. Es decir, no... Y el público es muy exigente, ¿eh? Yo tengo amigos que han recibido tomatadas allí. Sí, claro, hay mucho nivel, hay mucho nivel. Queremos ir. O sea, el público va con tomates. Es como la tomatilla de Muñoz. Sí, hay como un sitio donde puedes tirar tomates. Fuerte. Bueno, oye, contándoos, lo que estáis presentando es la segunda parte de una trilogía. ¿Qué nos vamos a encontrar en este Fringe y qué propuesta nos hacéis? Creo que estrenáis hoy, ¿verdad? Sí. Venga. Estrenamos hoy y, bueno, nosotros siempre usamos una noticia real para luego hacer nuestro disparate hacia donde nos lleve. Y en este caso hemos cogido las Paralimpiadas del año 2000 de Sydney, el equipo español Paralímpico de baloncesto, de ping-pong y una parte de atletismo, eran gente normal. Y claro, ganaban. Y no eran disminuidos intelectuales. Gente normal ha quedado un poco... Claro. Gente normal, sí, gente normal. El equipo de baloncesto de 12 que eran el equipo solo había... O sea, habíais trasladado lo que venía a ser la corrupción, la picaresca y las corruptelas a un equipo paralímpico en el que no había ningún paralímpico. Sí, nos hemos basado en eso. Nosotros, el trabajo, son tres actores que hacen muchos personajes, entonces para nosotros era mucho más cómodo hacer ping-pong, ¿sabes? Porque es una sola persona. Porque el fraude, el escándalo mundial que está calificado entre uno de los 10 de escándalo del deporte mundial fue el equipo de baloncesto. De los 12 solo había dos discapacitados. Nosotros lo estamos haciendo con un tipo de ping-pong. Pero es un espectáculo sobre la corrupción. Creo que vuestras reuniones son muy, lo que llamaríamos en la radio, como una papela de informativos, pero claro, la suya es con mucho humor. Creo que se reúnen por la mañana a desayunar con los periódicos. Empiezan a hacer un análisis de la prensa. Esto lo hacemos aquí, pero ya en la Facultad de Periodismo esto se hace. Haces un análisis de las noticias y vosotros le metéis mucha acidez y mucho humor negro, ¿no? Sí. Tenemos a nuestros maestros, Ascona, Bajin Kram y decimos, venga, vamos. Y improvisamos y nos intentamos imaginar lo que no se ve de la noticia. Bueno, yo creo que el teatro siempre ha sido un poco así, ¿no? De entrada, antiguamente el teatro contaba las cosas de palacio, las cosas de los reyes y tal. Y entonces al llevar esos personajes era como contar las noticias para que la gente lo supiera. Los titiriteros. Claro, y ver la trastienda del poder. Exactamente, contaban esas historias y la gente le encantaba y los personajes famosos eran el rey, la reina, la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era muy bonito, ¿no? Y ahora lo hacemos igual, pero lo que pasa es que ahora pues igual si hacemos lo del rey y la reina igual nos mete la ley mordaza. Hay más miedo, hay más miedo ahora. Me metió un paro la ley mordaza. Sí, yo creo que antiguamente las obras de Lope o la comedia del arte, ¿no? Se reían de todo. Hombre. Era para eso. Los bufones éramos así, ¿no? Éramos hacer reír a través de la parodia y de la ironía y todas esas cosas. Ahora es más complicado. Sí, lo políticamente correcto de repente ha sido una censura autoimpuesta, ¿eh? Porque a veces planteas una idea y parece que tú mismo te censuras. ¿Y vosotros tenéis esa facilidad de...? No, no tenemos censura. Nosotros tenemos una virtud que no tenemos filtro para nuestras chorradas. Y es una virtud. Papá don filtro. No tenemos filtro y yo creo que se unió al grupo que no nos gustaba desayunar solos y que no tenemos filtro para las chorradas. Ahí va, ahí va, como somos los andaluces que no hacemos nada solos. Exacto. Que nos gusta nuestro café. No tenía un jamón en su casa y, oye, tenemos que trabajar en tu casa. Pero alguien tendrá que hacer la auditoría de la chorrada porque, claro, luego sale esa escena y dices, pues esto era tan chorrada que ni Marta se reía. Eso ya es complicado, ¿eh? No, nosotros somos autores todos y después ellos son los dueños del escenario y yo desde fuera organizo. Soy el dramaturgo, soy el árbitro y tal, pero hay un consenso siempre. Hombre, tenemos nuestro criterio, no es solo chorradas, pero mayormente es chorradas. ¿Estás guionizado o das rienda suelta que el actor...? No, está guionizado. O sea, trabajamos a partir de improvisaciones y luego Chiqui, que se quiere quitar mérito, es muy organizado y escribe lo que tal y está todo perfectamente guionizado. O sea, vas a ver la misma obra o parecida casi todos los días. Que eso nos alegra mucho porque mucha gente nos pregunta si improvisamos en escena, pero si tú ves esta función aquí y en Valladolid vas a ver la misma función. Pero si alguien te dice eso, siendo la misma función, es buen síntoma. Eso, claro, muy buen síntoma. Es improvisado porque entonces se ve que es la naturalidad. Y porque los textos salen de ellos, de las improvisaciones, están muy adaptados al actor. Pero también como si fuera una improvisación de jazz. Nosotros tenemos la partitura y si están tocados ese día meterán sus cositas. Si hay un día que se nos ocurre algo, los metemos. Yo decía que hoy estrenáis en este Fringe 2016 en Matadero esta obra que es la segunda parte de una trilogía. La siguiente fue el año anterior y era Desde aquí veo sucia la plaza. Bueno, nos hemos subido al escenario de vuestra mano. ¿Esto qué es? ¿Pero un cabrero o qué es esto? Lo flipa bastante. Con el corte de audio. No le hemos pasado unos a otros en relación. Escucha esto. ¿Qué ha pasado aquí? Los quintos del pueblo, los jóvenes del pueblo, sacando a la cabra para tirarla por el campanario. ¡Ay, Dios mío! Y la cabra la hace otro actor. Y la cabra diciendo ¡No! La cabra es la más lista. La cabra es la que utiliza la lógica, diciéndole esto qué es, porque me vais a tirar, esto no tiene sentido. Y ellos la tiran. O sea, que también hay denuncias. De otro ver en Storning, claro. Claro, exacto. Denuncia social con humor. Sí, sí. Como lo mejor. ¿Y cómo el AIS? Porque esto es una trilogía. La primera era esta de Desde aquí veo sucia la plaza. Otra, Herederos del ocaso, que es la que se estrena hoy. Imagino que la tercera será en la próxima edición del Fritz el año que viene. Sabemos que sí. Pero ¿y cuál es el hilo argumental que Casau? La identidad ibérica. Nosotros nos preguntamos, sufrimos, disfrutamos de ser españolas. Yo, de hecho, cuando paso mucho tiempo fuera he hecho de menos de España. También es nuestra idiosincrasia. Claro, pero lo sufrimos y lo disfrutamos. Pero hay una parte de sufrimiento y que no entendemos. Aparte que creemos que es un país incomprensible para cualquiera de fuera, incluso para nosotros. Entonces lo que hacemos es plantearnos preguntas. ¿Por qué hay gente que piensa que ser español es tirar una cabra desde un campanario y reventarla en el suelo? Esa es la primera pregunta. La segunda es que lleva unos tipos... Porque el espectáculo sobre la corrupción que lleva unos tipos a hacerse pasar por tontos. Decirle a tu pareja, no, me voy a Sidney, haciéndome pasar por subnormal, entre comillas. ¿Cómo se acepta eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Por dinero? ¿Por gloria? Eso también nos parece muy español. Es la picaresca. Bueno, ahí sería que son tontos. O sea, ¿no? Que se hacen pasar. Exacto. Porque hay que ser muy tonto, que diría Mota. Son muy tontos. Para que no te pillen. Vamos a ver. ¿Cómo lo diría Mota? Eres muy tonto. Él diría que sepas que ser eres. No pasa nada. Pero que no pasando nada, que sepas que... Es que es mutonto. Después hay una cosa muy graciosa que nosotros lo hacemos y parece ficción. Cuando a ellos los descubrieron en Sidney, el presidente de la federación les pidió que se dejaran barbas, que se compraran gafas de sol y llegaran con gorras a barajas. Que es una cosa que es de berlanga. Eso lo haces y ya está. Esa conversación es muy buena. Mira una cosa, he pensado que... Si no, tengo unas aquí de fin de año, que llevar con la nariz, con la bigote y hablar con acento. Llegar a la calle diciendo, buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Bienvenidos. Y dispersaros. Somos equipo de Rumania, somos equipo de Rumania. Hombre, por favor. La picaresca no es eso, hombre. Yo creo que deberíais incorporar a Ángel Rielo a la reunión de vuestro equipo. Por favor, tú te puedes venir a nuestras reuniones. Tienes el perfil total. Yo encantado, yo encantado. Yo soy muy fan de Chiqui Caravante porque hice una película que se llama Los días felices. Sí. Yo soy feliciólogo. Ah, gracias. Entonces, es una gran conexión. Aparte que somos malagueños los dos. Fíjate que hay una cosa. Estaba leyendo esta mañana cuando estábamos preparando el guión. El tercer espectáculo. Te va a gustar. El tercer espectáculo se llama Algún día todo esto será tuyo. Y en él creo que demostráis, ficcionáis, fantaseáis o imagináis lo que queráis. Los últimos días del presidente del corte inglés. Esto nos da mucho miedo decirlo. Nos da más miedo esto que hablar de los borbones. Los borbones son pecata minuta con esto. El corte inglés puede acabar con nuestra carrera. De hecho, hay una cosa ya muy bonita que estamos haciendo porque hubo una edición, una biografía sobre el dueño del corte inglés y el corte inglés compró toda la edición. Entonces, ahora estamos en la fase de búsqueda de ese libro que es muy bonito porque hemos visto que se ha puesto a ello. Hay librerías de aquí hasta Bilbao. Hay como una ruta que parece que el que llevaba el libro está huyendo de España. Es como la madre de Marco. Inquietantemente, cada vez que llegaba el niño a un pueblo, la madre se acababa de ir. Solo queda un libro y un cadáver en la playa. Es muy creepy. Pues si alguien tiene el libro, tenemos Twitter y se pongan en contacto con nosotros, por favor. Para encontrar el libro de la biografía del presidente del corte inglés. Se está saltando la alarma en el corte inglés. Yo os diré que el corte inglés es un sitio maravilloso donde venden el pequeño libro de la felicidad. Es un sitio estupendo. Es tuyo. Yo lo admiro muchísimo. Que le escribieron a Yerba por la segunda edición del libro. Oye, qué maravilla. Sí, que dicen que la felicidad no estaba así como muy en boga, pero yo creo que sí. Incluso hay gente que me dice, me he comprado mi primer libro de autoayuda. Digo, no es de autoayuda, es de autocoña. Porque esto es a través de la risa de la felicidad. Esto es un buen rollo. Yo lo tengo de mesilla de noche y ¿sabéis a qué juego con él? Me encanta. Antes de dormir, digo, voy a abrir una de las páginas del libro de Rielo. Y así casualmente abro una y digo, a ver cuál es el mensaje de hoy. Por donde quieras, por ejemplo. El de la meditación me encanta. El por qué y para qué. La gente se empeña siempre en buscar un por qué de las cosas y en realidad lo que tiene que encontrar es el para qué. Son conceptos, claro. Y además son capítulos breves. A mí me parece, yo estoy encantado y me parece un gran regalo. Muchas gracias, corazón. Seguimos la tercera edición. Por supuesto. Tú has venido aquí a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro. Deje de hablar con el caravante y este muchacho. He venido a hablar de mi libro, por favor. Está usted aquí entrevistando a estos. Oye, os voy a poner la música de un tipo que estuvo en el programa hace un par de meses y me gustó mucho. A ver si le conocéis. Pedro Chillón, de Mundo Chillón. Esto podría dar a lo mejor una idea para la cuarta parte. ¿Para el post-trilogía? Pues sí. El Capone es muy nuestro también. ¿Cuántos alcapones hay en este universo? Madre mía. Hay que ponerle humor a la cosa. Yo creo que hay que ponerle humor. Mira, el otro día también hablábamos. Yo, si ahora le tuviera que explicar a alguien cuando en España había verdugos, más que contárselo le pondría la película de Berlanga. Él tiene sentido el humor y cuenta la realidad. Y eso serio sería muy turbio, pero con humor todo te entra. Mira, ayer nos acompañaban en estos estudios los Santi López, que van a estar en la gala de esta tarde con nosotros poniendo música y poniendo humor y su brillantez. Y también Carmen París, que es, yo decía, sois registros ibéricos diferentes, pero que confluís en el mismo prisma o en la misma forma de ver las cosas. Que es partiendo de ese punto, pues con guasa, con humor, con una cierta acidez que nos hace también relativizar. Chicos, que encantada de conoceros. Que vaya muy bien. Gracias, igualmente. Estrenáis en el Fringe. Sí, venid. Venid al Fringe. A las 8 de la tarde. Hoy a las 8, mañana. Mañana a las 8. Esas son las dos funciones que hay, ¿no? Porque es un festival internacional y tal y solo tenemos dos polos. Pero luego pueden seguir en algunas redes o en algunas cosas o algo. Sí, tenemos Twitter, Club Caníbal y los actores, Fon García, Juan Minuesa y Caravante. Aquí estáis. Vivimos en Lavapié y somos muy guapos. Venga, doy fe. Oye, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Chicos, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. A vosotros.